Valentina, ¿cuántos años tienes? Dieciséis Dieciséis Bueno, Valentina Vente a mi equipo, vente al Trevi Team Voy a trabajar contigo, voy a trabajar por ti Yo tenía tu edad cuando empecé a tocar puertas, cuando empecé a cantar Tengo la experiencia, mira, yo he cantado en los camiones, en el metro Ahorita estoy cantando en un lugar grande, o sea, he recorrido un camino Desde que tenía tu edad más o menos, hasta el día de hoy En el que he tenido tropiezos bien fuertes, pero me he vuelto a levantar Yo quiero ayudarte a que pases por ese camino sin esos tropiezos Entraste como tiene que entrar y como entra una gran estrella Y yo quiero una gran estrella en mi equipo Vente conmigo Gracias Vente conmigo A nosotros, a nosotros nos encantó tu voz Y sobre todo, lo haces maravillosamente bien Me encantó cuando recién empezaste a cantar No la vayan a invitar al palenque No la vayan a invitar al palenque, ya les estoy viendo Esto es muy difícil, ¿qué hago? No importa ¿Por qué no? ¿Por qué no la invitar a un palenque? Lo que pasa es que... No, está bien Alex quiere que le digamos que la vamos a invitar a España Lo que pasa es que no lo hemos invitado a un palenque por eso Sale de aquí para España y ahí para México, o sea, nunca coge para otro lado No, pero mira, yo a ti no te veo así, chunta, chunta, no Nada de chunta, chunta, porque la música... La música... Espérame, espérame Es que no es chunta, chunta La música regional mexicana, la nuestra, no se considera chunta, chunta Hemos trabajado muchísimos años Tenemos como 14 Grammy Como 14 Grammy, los Tigres del Norte Y no es chunta, chunta Perdón, no somos chunta, chunta No, no, no Es que chunta, chunta se dice vulgarmente a la música norteña Ay, que la tomaron bien personal No, cómo no, pues es que es nuestro trabajo, es nuestra historia, es nuestra legacía, si podemos decir así Y no es chunta, chunta, son los Tigres del Norte Mira Perdón Por si... Tienes razón Entiendo tu... Porque Hernán, no me lo tomen, no era crítica de verdad Si yo una de mis canciones que tengo no es chunta, chunta, como dicen ustedes Si yo aprendí cantando rancheras Y tengo una canción que dice Ingrato, ¿dónde está? Sentimos un... Amor, don, amor Nomás quería quedarme con la muchacha para mi equipo No tienes que pasar por encima, los tíos Me dejaron así, que ni me pude pelear con el J De decirle, oye tú, no, que no sé qué Pero eso nos ganó, Valvin, porque tú peleaste con... No, hombre, pues imagínate, son mis raíces también Bueno Le dejamos el camino libre a Valvin, es lo que pasó Sí, cuando están peleando con los otros ¡Vale, hijo! ¡Vale, hijo!